Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Roca Madrid Gallery. Hoy celebramos la presentación del libro Eficiencia y Productividad en Arquitectura de Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó, que nos darán su propia visión para saber cómo aprender a ser un arquitecto eficiente y productivo en el día a día. Lo primero de todo, agradeceros el que hayáis venido. Estamos aquí en Skyo muy, muy contentos. También agradecer a Elisa, el que nos acoja. Es un sitio que nos gusta mucho y para nosotros era clarísimo que la primera opción para presentar el libro era el Madrid Roca Gallery. Entonces, el programa va a ser, primero van a aparecer aquí tres amigos que queremos mucho y que teníamos muchísimas ganas de que hablasen unas palabras. Y luego intentaremos dar nuestra visión de lo que ha sido el libro, cómo ha nacido el libro y lo que creemos que aporta el libro. En 2014 contratamos una mentoría de Stepien y Barnó para Identidad Digital. Ahí redescubrimos o descubrimos el poder de generar una marca muy conectada con quién eres. ¿Cómo veo yo el tema de la productividad? En realidad, ojeando, leyéndome el libro, a ver, con el trabajo que han hecho tan bueno de síntesis, leeros el libro. Ahí está todo. Pero es cierto que quizás lo que puedo aportar es un punto de vista más personal. Y es cierto que esa búsqueda del autoconocimiento, de la identidad, tiene mucho que ver con la productividad, mucho más de lo que en un principio uno pueda sospechar. Porque cuando te conoces sí que sabes lo que no quieres. Y eso es una guía muy importante. Partiendo de este punto, para mí uno de los motores de la productividad es el haber construido una visión colectiva o haberla creado, a lo mejor como iniciadores de una empresa, pero haberla sabido compartir y ser capaces de redefinirla y reconstruirla con las aportaciones del equipo. Y el tercer punto sería el foco. Yo quiero ir haciendo one thing after another. Y es como realmente uno consigue disfrutar porque nuestro trabajo es como súper vocacional. Nos gusta disfrutar de lo que hacemos. Y ese ir cosa por cosa para mí sería otro de los elementos clave. A mí es que a Coma Lorenzo los encontré por las redes allí en el final de la década pasada. Y después ya por fin los desvirtualicé, desvirtualizamos en un congreso que organizaron en San Sebastián el año 2011, el famoso X-Ciudad. Bueno, el flechazo fue inmediato y empezamos a colaborar y se convirtieron de una manera o en otra en mis personal trainers digitales. En los dos asuntos que son claves en lo que ellos hacen, que uno era lo de la identidad digital y en otro la productividad. Yo pienso que la productividad y la eficiencia es muy importante, pero es muy importante para saber vivir. Son muy importantes las herramientas, que las hemos ido conociendo las herramientas, que usamos las herramientas digitales. Pero es mucho más importante la actitud. La actitud hacia la productividad y que todo lo que nosotros hacemos sirva para producir, pues ese bienestar para producir mejores ciudades y más cosas. Nosotros desde hace tiempo, la Fundación pretende tener como colaboradores o como empleados son buenas personas más que talento. Lo importante en la vida es buenas personas. Las buenas personas son generosas y eso les da que su conocimiento lo reparten, no se lo quedan. Y eso hace que la colaboración con este infarto para nosotros ha sido un lujo. Un lujo porque gracias a ellos tenemos un blog que nos funciona de maravilla y ha sido gracias a esta generosidad por parte de esta pareja. Y nosotros, dentro de sus preocupaciones, dentro de estas charlas, oye, que la efectividad, que esto no puede ser, digo, bueno, pues vale, vamos a hacer este libro. Yo creo que la labor que han hecho de sintetización y de ordenación, de dar un método para que podamos nosotros ser capaces de mejorar en el día a día en nuestra actividad, yo creo que es bueno que alguien, sobre todo uno como nosotros, que es un arquitecto, lo plasme en unas rayas. Me parece genial. La razón principal de escribir este libro o indagar en estos temas de productividad, para mí era muy claro, para nosotros, para quien es que para mí, era tener el máximo tiempo posible para estar con Bruno y Álvar. O sea, esto era la prioridad. A partir de aquí, es cierto que una vez que consigues hacer un poco más, más calmado, mejor, y la vida te da para lo que realmente es importante, dices, a nivel laboral, también nos está ayudando mucho para hacer las cosas mejor. Y desde aquí podemos ayudar a otra gente, escribiendo un libro, dando cursos, a que hagan las cosas mejor. ¿Cómo se ha aprendido en este libro? Es como decía, que escribir un libro no tiene que ver con escribir unos artículos. Yo escribo un artículo, escribo como quiero, escribo con jerga, escribo como me sale de las tripas, nadie me va a decir nada, todo el mundo me va a decir que soy un campeón. Y eso está bien, porque es un blog, pero escribir un libro de verdad y publicarlo y que esté medio bien, esto es mucho más complicado. Luego, la constancia. Es cierto que nosotros somos como muy dormiguitas, ¿no? Y muchísimos blogs muy buenos, que llevan una trayectoria muy buena, no terminan de despuntar precisamente porque les falta esta constancia. Y por otro lado está el tema de la flexibilidad. En este caso, para escribir un libro, pues lo mismo, de las ideas que tienes en la cabeza a lo que realmente termina siendo, desde el título que tú te piensas, hasta el orden de los capítulos, hasta cómo termina, cambia. Pues toda esta especie de ser como un junco que va varando, pues a nosotros nos ha hecho como fortalecer esta fortaleza de la flexibilidad. Hábitos. ¿Por qué cuando llegan las navidades y decimos 10 ideas para hacer, no sé qué, me voy a ir al gimnasio, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacer no sé qué, y lo escribimos todo y no hacemos nada? ¿Por qué? Porque cambiar los malos hábitos y poner buenos hábitos requiere técnica, fortalezas y objetivos. Gente que hace todo, arquitectos que somos en una escala muy pequeñita y cuando conseguimos un trabajo hacemos todo. Y creo que, como decía Pacho al principio, el camino va por otro lado. ¿Por dónde va? Por las sinergias. Intentar ver en qué eres realmente bueno y centrarte ahí. A partir de aquí está el tema del time blocking. A nuestro cerebro le encanta tener pautas, tener cosas que estén estructuradas. ¿Por qué? Porque si no, pues todo vale. Muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, pero es hacerlo de manera sistemática. Y, por supuesto, como ha salido antes, el tema del foco. Vivimos en un mundo en el que todos son distracciones, entonces todo el tiempo y la energía que se nos va ahí, hay alguna forma de canalizarla y de estar más tranquilos y de vivir más sosegados, porque esto no va de estar todo el día hiperconectados, porque al final no te conectas con nadie. Y evitar la procrastinación, que es un poquito la palabra de moda esta de, ¿no?, de que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer esto, y lo estoy postergando y postergando y postergando, que son lo que se llaman las tareas saltarinas, que las pongo, mañana me voy a hacer todo esto, y pum, flecha para aquí, y flecha para aquí, y acaba el viernes, coño, si tampoco la he hecho. Pues nada, tareas saltarina. Control de tiempo. Cuando realmente empezamos a usar herramientas de control de hora y sabemos lo que nos cuesta hacer las cosas, dice, ahí va, porque si controlamos el tiempo y luego eso no nos da a decisiones importantes, no hacemos absolutamente nada. Y en este mundo de la información o de la hiperinformación, que hay tanta cosa que ver, nos perdemos muchísimo por las redes, como decíamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos? ¿O qué es lo que nosotros hacemos? Es tener un sistema para filtrar la información que vamos a leer y cuándo la vamos a leer. Y para nosotros ha sido clave el tema de la gestión de tareas y proyectos. En este sentido, Asana y Trello funcionan súper bien, pero hay un montón más. Y son herramientas que son gratuitas, que son súper fáciles de usar, que son súper cómodas, que mucha gente no está usando y que están aquí y han venido hace cinco años. Y estas herramientas 2.0 en la red te facilitan muchísimo la vida. De aquí no me profundizo, porque esto os lo voy a contar cuando publiquemos el libro de identidad digital. El año que viene seguramente en este sitio o algo parecido. Vale. Y entonces nos está hablando de que nuestro sistema de FACILETHINK, que es el sistema de tareas, es especial para GTD. ¿Qué es lo bueno que tiene este sistema? Que es un método. Y es un sistema. Con lo cual, sabes exactamente lo que tienes que hacer. Bueno, en los cursos de productividad, esto lo explicamos muy despacio, pero la clave está en tener la mente vacía. Entonces GTD te anima a sacar todo fuera y cuando tienes todo fuera te explica cómo organizarlo por listas para que realmente sea eficiente. Y cuando te levantes a la mañana a decir hoy sí que voy a hacer o voy a intentar hacer estas tres cosas y durante los tres próximos días estás 10 y durante el próximo mes estás 20. Pero sabes qué es lo más importante. Vale. Y ya vamos a ir terminando. Y os cuento que en realidad todo lo que hemos explicado en el curso, en el libro, lo queremos traducir en cursos. ¿Y qué tipo de cursos? Por un lado, de presencia física, como los que hemos hecho aquí en el Rockamadabit Gallery y vamos a seguir haciendo y estamos haciendo en colegios de arquitectos, en los cuales intentamos con calma todas estas ideas que voy soltando, darles un espacio y que esto funcione. Y por otro lado, un curso online que acabamos de sacar. Vale. Entonces, bueno, esto es una landing page, que es como una especie de página de ventas en la cual podéis entrar. Veis que se llama productividadstepinibarno.es. Es un curso que lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Es la primera edición, por eso va a salir muy baratito. Digamos, es una especie de beta. Y en él, todo lo que estamos hablando, que son las ideas principales que nosotros desarrollamos en el curso, lo desarrollamos durante 10 semanas. Y también, antes de cerrar, comentar que intentamos predicar con el ejemplo y que para nosotros, dentro de nuestra pequeña escala de stepinibarno, intentamos producir el mayor número de sinergias posibles, pero las principales son con las cuatro chicas que colaboran con nosotros. Ellas hacen su vida, tienen sus cosas, pero una parte de su día a día lo dedican a cositas que les vamos liando y llevamos ya mucho tiempo con ellas. Son Usúa, Carmen, Irachi y Susana, que las cuatro además están aquí. Y os pido también otro aplauso para ellas, porque nada de lo que hacemos sería posible sin este apoyo, sin esta sinergia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!